En el fondo, lo que está pasando con Facundo obedece a una persecución política en contra de lo que él representa. En ese plano, nosotros entendemos lo que está pasando con Facundo, a quien conocemos, de cuya militancia en la causa mapuche en el Puel Mapu, lo reconocemos como una organización hermana que converge con nosotros en estos planteamientos por la autonomía y por una propuesta de liberación nacional mapuche. Entonces, entendemos la extradición, más allá de hacer caso omiso a las recomendaciones de la Comisión de Derecho Humano que funciona en la ONU, en Naciones Unidas, tiene que ver con la presión que ha ejercido el empresariado, los sectores comprometidos en el conflicto con nuestro pueblo, de arremeter en contra del movimiento, particularmente del movimiento mapuche que abrazamos con mayor fuerza la reivindicación territorial para asentar la autonomía revolucionaria que nosotros luchamos permanentemente. Por lo menos desde esta parte del Gulumapu, el territorio ancestral mapuche, que confrontan muy fuertemente en contra del Estado chileno y los intereses del gran capital, solidarizamos y ciertamente vamos a acompañar la situación que pueda vivir nuestro peñi, el lonco Facundo Yones Guala en las cárceles chilenas. Lo consideramos un preso político, lo consideramos un perseguido político de parte del Estado chileno y de parte del Estado argentino. Lo consideramos un militante de la causa mapuche en general y por lo tanto también hacemos un llamado al movimiento mapuche en su conjunto a acompañarlo y a solidarizar con su situación para lograr su pronta libertad.